Bienvenidos a una nueva entrevista de Max Hilaris. Hoy está con nosotros un profesional sobradamente conocido en el sector odontológico español, como es Santiago Ayata, director comercial de Global Medical Implants GMI para España, Portugal y Marruecos. Y con él vamos a dialogar sobre los nuevos productos y las novedades que tiene GMI en el mercado español. Y también vamos a consultarle su valoración sobre el mercado. Entonces, Santiago, bienvenido. Buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Pues la primera pregunta que te queríamos plantear es ¿Qué innovación de las últimas que habéis lanzado al mercado destacarías? ¿Cuál está dando de unos mejores resultados? Pues ahora mismo, porque es reciente, esto lo hemos sacado hace agosto prácticamente, es un implante que es de la gama de Frontier y de la Vanguard que lo hemos denominado PIC. Es un tipo de implante para tipo de hueso de 4 o 5, que no lo teníamos en la gama y nos está funcionando bastante bien. De vuestro catálogo que tenéis actualmente, que es bastante amplio, ¿qué productos están teniendo una mejor aceptación por parte de los profesionales? Pues, te digo la verdad, este año pasado y este año estamos trabajando un poco la misma gama, con la gama igual, o sea, no hemos tenido ninguna sorpresa. Destacar, te destaco los implantes PIC, claro, son nuevos, acaban de empezar y sí que están funcionando bastante bien. Luego, hay otra gama que es, también lo podríamos resaltar, que es en el tema de biomateriales, son unos tapones de corágeno que la verdad es que está teniendo éxito de venta desde que lo sacamos al mercado. ¿Por qué confían los profesionales en Global Medical Inplants? ¿Qué factores hacen que, además de la calidad del producto, ¿qué factores hacen que el profesional, digamos, tenga afinidad por vuestra marca? Lo acabo de decir, aparte de la calidad y todo esto, que es fundamental, porque sin esa, ya podemos hacer muchas cosas, pero sin la calidad del producto estaríamos, no podríamos hacer nada. Yo destacaría el servicio. Tenemos un compromiso muy, muy, muy fuerte y por mi parte el primero es el contacto con el cliente, la atención al cliente, el servicio y que se sienta rompado. Al final lo que hemos creado es una familia, pero cuando te digo una familia, es una familia literal, donde el cliente se siente a gusto con nosotros y nosotros con ellos. Y al final somos como partners en el trabajo del día a día. Entonces eso yo creo que es la clave que nos está haciendo crecer en estos últimos años. Sin duda alguna, la industria tiene que funcionar como familia, como un partner del profesional para poder seguir avanzando. Yo lo entiendo así, lo entiendo así. ¿Qué futuro contemplas a la implantología? ¿Hacia dónde transcurre la implantología española? Pues hay mucho, pero destacar la transformación digital en clínicas y en laboratorio es fundamental. Ya es que venga, es que ya está aquí. Luego el imparable desarrollo de áreas como la ortodoncia y la estética dental también se está posicionando muy alto. Y luego si hablamos internacionalmente, los países emergentes, yo te diría, te destacaría los países asiáticos, que es otro de los aspectos que los expertos nos están dando como factores a tener en cuenta en los próximos años. Vosotros además estáis en Marruecos. Tú llevas también la Dirección General de Conciencia Comercial de Marruecos. ¿Qué sensaciones obtienes de este país que, digamos, parece que está distante de España, pero nos puedes avanzar como lo ves tú? Pues un crecimiento absoluto. O sea, yo, el nivel y el poder adquisitivo de la gente va creciendo, con lo cual eso significa que ya pueden acceder a estos servicios de odontología, ¿no? Y ahora mismo está creciendo mucho y nosotros hemos estado allí que hemos entrado como una filial el año pasado y el crecimiento es bastante grande. Y estamos muy contentos porque también hay muy buenos profesionales y muchos profesionales que son formados aquí en España. Sí, es desde luego un mercado que genera mucho interés. Con mucho futuro, ¿eh? Te quería preguntar, un aspecto que preocupa siempre a los profesionales es la formación que se ofrece entre las empresas. ¿Qué innovación en esta área de formación tenéis en mente o cómo es vuestra estrategia en este terreno? Bueno, yo la formación, si miramos el abanico de formación que hay en la odontología, es brutal. O sea, es que te vas a mirar en internet y te vuelves loco. Llega un momento que el alumno ya no sabe el problema de tirar. Entonces, yo creo que esto tiene que haber un cambio. Y nosotros estamos pensando un poco en ese cambio, ¿no? De buscar otro tipo de formación. Avanzarnos a esto que, sobre todo, lo que tenga más práctica que no ser tanta teórica. Dedicarnos mucho, sobre todo, en temas de digital, ¿no? Están perdidos. Meternos en la formación de la administración de una clínica. Porque el clínico, desgraciadamente, no es tan preparados para dirigir una clínica. Bueno, y pues eso, buscar un poco la formación distinta a lo que hay ahora mismo en el mercado. Porque hay 50.000 sitios, 50.000 academias, universidades. Las compañías de implantes como la nuestra tenemos 50 cursos, talleres. En fin, hay que buscar un cambio, yo creo, para esto. Sí, seguramente en formación hace falta un valor diferencial para poder llegar al público. Pues, muchas gracias, Santiago Yata, director comercial de GMI para España, Portugal y Marruecos, por esta entrevista, por habernos adelantado los productos que tienen más éxito dentro de la familia de implantes de GMI y también por tu valoración del mercado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludos. 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 Saludos.